hola amigos aquí estamos en en un pequeño pueblo muy rústico y la verdad está está bonito está antiguo está muy padre como en muchos lugares en méxico pueblos tienen una historia verdad aquí les aquí les puedo les voy a presentar a mi amigo como se llama usted señor bonito y este que me puede platicar aquí de su público está bonito verdad cuántos cuántos años tiene tendrá este pueblito 600 años eso es muchísimo años y que me puede platicar de la parroquia del templo puedo entrar allá a ver los arcos el museo estará abierto a ver vamos a verlo si me puede guiar déjeme ver como les digo amigos está muy padre este pueblito estamos en el estado de jalisco miren vamos a a ver aquí un templo muy antiguo y tenemos aquí un museo un museo muy antiguo donde 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 tienen exhibición de piezas antiguas pero por lo que veo ahorita está cerrado miren aquí estamos en el museo Saos de Cajigal bueno ahí arriba hay como un un sello como un escudo verdad dice que está ahorita está en reparación el museo y si si es verdad en reparación porque es muy antiguo entonces como ven muchachos amigos está muy padre muy rostico este es un pequeño pueblo muy antiguo aquí tenemos una imagen de tenemos una cruz una santa cruz muy bonita es un madero del divino rostro que interesante es muy antiguo bueno amigos aquí seguimos grabando un poco más caminando y bueno aquí los dejo con esta vista tan padre y acá tenemos otras casas muy rústicas ¿como? ya fui a ver y está muy padre está muy bonito está muy padre muy bonito muy rústico tiene mucha historia este pueblo ¿verdad? ¿y usted nació aquí o? aquí nació en el Saabu aquí nació usted es muy reconocido aquí muy conocido aquí en la región ¿verdad? sí ¿qué otros lugares hay aquí interesantes? aquí no hay nada ya se acabó el lobo de mar ya no hay lobo de mar ¿el lobo de mar? ya no hay lobo de mar aquí no y si como les digo amigos aquí aquí está el jardincito con un kiosco el jardín muy tranquilo muy pacífico el lugar sí de verdad bueno esto es lo que les comparto ahorita y pues muchas gracias señor Juanito ahí estamos bueno amigos ahí estamos para el siguiente vídeo adiós que estén bien